Andamos con el barrio de la casa para que se llegue conmigo. Hay que verlo de un sistema de captación de agua. Sí, eso no es. Sí. Si el año pasó, si ya... Si la traía en la casa, se está trayendo agua desde abajo. Porque a mi esposa traeba en barrio y a la esposa le descompuso la trompa. No le pones para que la traerá y no aguanta. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar viniendo. No, 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 no. Nos vamos a invitar. Muchas gracias. A ver, vamos para entregarse los hijos. En estos momentos, amigas y amigos, las autoridades municipales, pues se dirigen para hacer la entrega de sendos tinacos a estas familias de la comunidad del Chupadero. Gobierno Municipal 2021-2024, Pénjamo, Guanajuato, constituidos en esta ocasión en lo que es la comunidad del Chupadero. Pues se nota, se nota, amigas, amigos, la alegría de estos vecinos del Chupadero que en esta ocasión pues se ven beneficiados con la entrega de tinacos que pues la primera dama del municipio, la señora Nancy, esposa del alcalde Goyo Mendoza, pues tiene a bien entregar. Primeramente vamos a estar aquí más seguido. Digo, les va a servir, el apoyo de un particular y hay que seguir tocando las puertas de particulares para seguir bajando más apoyo. Gracias. ¿Me regalen una foto? Todas, una por una. No, todas. No, todas. ¿Por una? ¿Por una? Hoy vamos a ver, eso. Todos. El minuto de la mano. Mira, tú, te ve, macho tú también. Ya, no, si está. Mira, ahí quiere salir una foto. Tomate el fotomato. Señora, les pido un favor Miren, cuando yo le haga así Las cuatro vamos a decir Juntos por un futuro mejor Juntos por un futuro mejor Ahí va, eh Ahí va, ahí va Ya No, no desayunaron Con energía, con energía y mucha alegría Juntos por un futuro mejor Juntos por un futuro mejor En el de El tipo municipal Juntos por un futuro mejor